¡Suscríbete al canal! Un sábado más, una semana más con ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este sábado 10 de junio del año 2024, pues ya, ahora sí, ya llegaron las lluvias, ya empieza a mejorar el clima, no tanto calor por las noches, pero bueno, pues como siempre es un gusto saludarle y agradecerle que nos reciba Andrés Lagunas. Vamos a platicar de varios temas nacionales y estatales. El clima refresca, Javier, como lo dices, pero el clima político sube de temperatura. Sube, pues ahí se mantiene el clima político de Morelos, ahí se ha mantenido durante los últimos cinco años, cuatro años y medio, una disputa permanente entre poderes, entre personajes, en fin. Ese está encendido y no se va a terminar hasta que, yo creo que hasta que pronto algunos empiecen a renunciar a sus encargos para buscar otros espacios de poder, donde mantener privilegios y hasta entonces yo creo que va a empezar a bajar un poco de tono. Para que lleguen otros a mejorar las cosas, a corregirlas o a empeorarlas, a ver qué pasa. En fin, vamos a arrancar, Javier. Sí, vamos a arrancar porque arrancó formalmente la sucesión presidencial después de las elecciones del domingo pasado que no tuvieron ninguna sorpresa. Lo habíamos visto a lo largo de toda la campaña, cómo iban las tendencias en los candidatos. Y lo dijo Roy Campos aquí en la conferencia de nuestro 16 aniversario, se confirmaron los triunfos de Morena y sus aliados en el Estado de México y el del PRI y sus aliados en Coahuila. No hay nada que señalar. En el caso de la sucesión presidencial, el gran elector ya decidió que las reglas, las bases, aunque este domingo las dé a conocer el que funge o finge como presidente nacional de ese partido. El Consejo Nacional de Morena. El Consejo Nacional y el presidente y la dirección es nada porque el gran elector ya decidió cuáles son las bases, cuáles son las reglas, quiénes son las corcholatas, a quién mete, a quién quita. Ese término que el propio presidente acuñó a mí me parece despectivo, es como destapar un refresco y tirar las corcholatas. Pero bueno, él se refiere a las fichas con las que va a jugar. El término peyorativo que él quiso ponerle a quienes con ese respeto les tiene a los que son aspirantes, corcholatas. Ya arrancó el proceso, esta semana renuncia Marcelo Abrad, esta que viene, y pues veremos cómo empiezan a caer los demás para presuntamente haya piso parejo en esta contienda, que no lo hay. Ha habido una clara, clara preferencia del presidente hacia uno de las aspirantes. No, Andrés Manuel ya dijo que el que gane la encuesta, el que esté mejor posicionado, es el que va a ser el candidato presidencial. Y por primera vez, por primera vez el presidente no va a influir. Los invitó a cenar y ya les platicó cómo vienen las cosas. Él está hablando con mucha ironía, Andrés Laguna, desde luego. En los tiempos del PRI sabíamos que había cuatro, cinco, seis aspirantes. Eran de todo mundo conocidos de sus aspiraciones. Se les llamaba los tapados, era una forma de señalar quiénes eran los candidatos, los aspirantes. Y finalmente el presidente de la República decidía quién de ellos convenía que él continúe su sucesión. Hoy cambió la forma, no el fondo. Finalmente quien va a decidir es quien ha cargado los dados desde el principio, quien desde hace dos años empezó a hablar del tema para distraer de otros que nos preocupan a los ciudadanos, que realmente nos preocupan como el tema de la seguridad que está encendido en todo el país. Asaltos en carreteras, en la autopista México-Cuernavaca, pero otras que son tan peligrosas donde los transportistas pierden millones y millones de pesos por el robo todos los días de trailers y mercancías. En fin, ese tema no se atiende, no se preocupan, no es de prioridad, pero sí el de la sucesión. ¿Y cuándo se van las corcholatitas, Andrés? ¿Cuáles son las corcholatitas? Déjame hacer un paréntesis antes, el Consejo Nacional de Morena este fin de semana va a emitir algunos lineamientos, y fíjate que yo... Ya los emitió tu padrino... No, bueno, pues pueden ser los mismos o no pueden ser, Javier. Ya los emitió tu padrino... El asunto es que, mira, yo te voy a hacer una... el paréntesis este. Claudia Sheiman, de los candidatos fuertes, es la única que dijo, me voy a esperar lo que diga el Consejo Nacional. Lo que diga el presidente. Porque quizás... quizás este... viene diferente, quizás no es obligatorio que se vayan. ¿Cuánto tiempo falta para que la elección, Javier? Andrés, tú y yo sabemos que el Consejo va a hacer lo que el presidente ya dictó en la cena. Punto. No nos hagamos este... Pues pudiera haber alguna sorpresa, Javier. Pudiera haber alguna sorpresa. Pudiera. ¿Cuándo se van las corcholatitas? Pudiera ser que no dijo todo lo que quería decir. ¿Cuándo se van las corcholatitas? Las corcholatitas son quienes aspiran al cargo de gobernador, ¿no? Aquí en Morelos son varios, ¿no? Son varios que están en cargos de representación política. Los hemos mencionado. Los presidentes municipales de Jojutla, de Jutepec, el coordinador de asesores del gobernador, el coordinador de política y gobierno de la presidencia de la república, la directora de la Lotería Nacional, una senadora de la república y párele. Juan Salgado Brito, que trabaja en el Seguro Social. Juan Salgado Brito, que trabaja en el Seguro Social. Y si acaso, una diputada local que diría por... Como Noroña. Que al final diga, invítenme también. ¿O del Partido del Trabajo? Mira, Javier. Yo creo que en este caso de lo local, falta todavía. Primero viene lo presidencial, que va a ocurrir pronto la elección del candidato a la presidencia y después viene lo estatal. Se dice, trasciende, no sé si sea cierto, pero bueno, es lo que ha trascendido. Viene el destape del candidato. Por toda la cargada. Son los mismos métodos del añejo PRI de los años 60, 70, 80, Andrés. Toda la cargada, todas las organizaciones corporativas, hoy las nuevas organizaciones sindicales, los nuevos partidos afiliados al magisterio, a otros. Dices que la cargada por el verde que ya... La cargada de todas las organizaciones, lo que antes era la CTM, CNOP, SNC... Va empezando. Hoy, toda la cargada de estas organizaciones, hoy con otros nombres, por ejemplo, la CATEM, que en aquel tiempo era la poderosa CTM de Fidel Velázquez, todos están en una cargada ya claramente dictada e identificada con quien todos los días consiente el presidente de la república. Pero, no somos iguales. No, no hay tapado. Vámonos pues. No hay dedazo. Entonces, esperaremos como por septiembre que ya haya... Candidato presidencial. El candidato presidencial. No será candidato, será coordinador. Pero a lo que iba a salir, en Morelos también se dice que la encuesta... Y candidato será hasta el momento en que establece el código electoral, la ley electoral, la ley general de procesos electorales, cuando ya aparece formalmente como candidato, que será como por febrero. Febrero. Se dice que en Morelos la encuesta puede ser que sea en julio. Se dice muchas cosas. Julio o agosto. Puede ser que se haga una primera encuesta, porque... El último dato, ya para no extendernos mucho, va a haber un filtro. En la presidencial dicen que quizás se inscriban 20. En el caso de Morelos, mínimo yo creo que habrá 10. No, no se van a inscribir 20 a la presidencial. Sí, hay varios que quieran. Por lo menos 10 ya contados, sí hay. Ya si agregas a Manuel Velasco y agregas a Noronha y otros más que van a... Sí, hay mínimo 10. A engordar la lista nada más porque... Y en Morelos hay muchos que van a levantar la mano y van a decir... Pero bueno, van a una primera encuesta, ahí viene el primer filtro, para que queden 3. En el caso de Morelos hablamos de unos 9 o 10. Para que queden 3, no saben si queden 3 o queden 2. Para la encuesta definitiva, ¿no? Va a ser una sola encuesta. Ya lo dijeron, ya dijo el presidente de la República. Viene una encuesta de filtro y al final llegan los 3 en la segunda encuesta, la definitiva. Va a ser una sola encuesta, Andrés. Va a ser una sola encuesta y los que dijeron que van a haber encuestas espejo. Pero va a ser una sola encuesta para la presidencia de la República. Lo que declaró esta semana Mario Delgado es que va a ser una de filtro para disminuir la lista. Lo que ordenó el presidente de la República y líder moral de todos los morenistas es que va a ser una sola encuesta. Punto. ¿Y cómo vas a decirles a los otros 17 que no queden en la... Los tienes que filtrar primero. Ya después vienen donde vengan 3. En el caso de Morelos son 10. No va a haber nada de eso. Bueno, vámonos con otras cosas. La reforma electoral, Andrés, en Morelos, quedó publicada, ¿verdad? Finalmente la que aprobaron los diputados. Que tiene que ver con las acciones afirmativas para que los grupos vulnerables tengan ya garantizado en ley, porque no estaba en ley, con sus derechos a participar en procesos electorales. Yo no sé por qué de todo se hace pleito, Javier. Yo no le veo nada que pudiera haber provocado este retraso en la publicación de la... de la reforma mini, mini reforma electoral, que solamente se enfoca a acciones afirmativas. Reglamentar lo que de por sí es el INPEPAC en cuanto a garantizarle espacios. No se le puede llamar reforma, porque no está reformando nada. El código electoral. Está confirmando un derecho. Bueno, pero se reformó el código electoral, para que ya haya un poco más de claridad en el tema. Pero insisto, ¿por qué hacer pleito de todo? ¿Por qué estar chocando de todo y por todo en nuestro estado de Morelos, Javier, entre poder ejecutivo y legislativo? ¿Esta mini reforma electoral debió salir del Congreso ya el otro día, o cuando venía el periódico oficial, publicarse? No, ahora vamos a ver si es legal o no es legal. Está publicada, dicen los expertos. Hay una fecha de vigencia, que es al otro día de su publicación. Hoy es vigente esa reforma. Y la única forma, dicen los que saben... ¿Por qué no es... ¿Por qué no es... ¿Por qué hay esta inquietud en que puede aplicarse o no puede aplicarse? Porque la ley establece que el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre. Dice primera semana. No dice el primer día, no dice el segundo día, no dice el tercer día. Dice la primera semana de septiembre. Y la reforma no fue publicada 90 días antes de la primera semana de septiembre, cómo se tienen que hacer este tipo de reformas a todo el material electoral. Entonces, ahí se va a venir, se publicó el miércoles 7. La publicó el Ejecutivo a través del periódico oficial Tierra y Libertad. Y, pues, ¿quién va a determinar si estaba dentro o no estaba dentro de tiempo? Pues, ¿quién tiene la facultad? Dicen los que saben que solamente la Corte. ¿Quién tiene la facultad de determinar cuándo inicia el proceso? ¿Quién declara la apertura del proceso electoral? Pues, el Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado puede decir que se apertura el 8 de septiembre. Así es. Y entra en vigor la reforma electoral. Que no sería la primera vez, porque de años anteriores yo recuerdo que entre 8 y 9 han empezado, han declarado el inicio de año electoral. Y seguramente que va a haber un recurso legal por parte del Ejecutivo para decir, ya no, está dentro. Ya hay otra vez la discusión. ¿Y para qué? Y entonces, ahí lo que tú dices. ¿Qué ganas con echar abajo una reforma que realmente beneficia a esos grupos? Beneficia a esos grupos vulnerables. O sea, ya basta de... O sea, donde hay que pelearse, hay que pelearse. Y donde no para qué tanto grito nos la pasamos perdiendo mucho tiempo. ¿Qué dice la presidenta, consejera, presidenta del INPEPAC? Vamos a escuchar estos temas. Ahorita, en este momento, estamos a 361 días antes del día de la elección, de la jornada electoral, que no es lo mismo que el proceso electoral, porque el proceso electoral, pues, implica las pre-campañas, el registro de candidatos, implica muchas otras cosas. Y, en efecto, la fecha límite es la primera. En la ley está establecido que es la primera semana de septiembre. Aquí hay un punto muy interesante, porque quien hace la declaratoria del inicio del proceso electoral es el Congreso del Estado. Ellos, en la sesión de la primera semana de septiembre, ellos declaran en ese momento oficialmente abierto, aperturado, el proceso electoral. Este año está muy interesante, porque la primera semana de septiembre nada más tiene un día, que es el primero de septiembre. Entonces, bueno, pues, ahorita ya están corriendo, ya corrieron los 90 días, los tres meses antes del inicio del proceso electoral, para poder llevar a cabo cualquier... ¿Podemos decir, entonces, que la mini-reforma que se hizo en el Congreso, simplemente no aplica? Ya nos quedamos con el anterior Código Electoral. Si nos vamos de manera rigurosa a lo que dice la ley, sí. Ahora, lo que también es cierto es que realmente esta ley que aprobó el Congreso sí se hizo antes de los 90 días. Entonces, bueno, ahora estamos en la situación en donde solo se requiere la publicación. Si nos vamos de manera estricta, pues, ya no tendríamos oportunidad. Sin embargo, podría haber algunos recursos en donde se explicara o se permitiera que esta reforma electoral entrara en vigor. ¿Y para qué tanto pleito dices, Andrés, si tienes toda la razón? Y otra vez, esta semana se escenificó otra disputa. Dentro del presupuesto, el gobierno, el Ejecutivo, había o viene insistiendo en varias dependencias que se asignen más recursos para este año. Los diputados han dicho que van a analizar en dónde se puede hacer alguna ampliación presupuestal. En lo que es la Secretaría de Movilidad y Transporte, este presupuesto que le fue asignado por el Congreso del Estado, dicen que no ha sido suficiente y que no es para el canje de placas, para entregar las placas. Hoy usted compra un auto nuevo, por ejemplo, necesita su placa y no hay placas. Y la Secretaría de Movilidad quiere dinero para este programa, pero de ahí se derivó una disputa esta semana. Hay dos cosas tangibles que tú dices, pues, les doy la razón. Al final, yo creo que ellos que están en medio del pleito y del debate saben qué es cierto y qué es mentira, Javier. Lo que es real es que hay un pleito entre Ejecutivo y Legislativo y ahora el tema es la Secretaría de Movilidad y Transporte es la cancha. Digo que las dos partes tienen razón en sus argumentos, pero yo no sé quién diga realmente la verdad. En primer lugar, Secretaría de Movilidad y Transporte necesitamos para poder dar el servicio a los ciudadanos, tarjetas de circulación, placas y si no, pues tendrá que cerrar la Secretaría porque hay mucha gente esperando el servicio y no hay cómo dárselo. Tienes razón. Luego viene el Congreso y le dice, bueno, pero Secretaría, tienes un presupuesto más alto de los últimos años, o sea, tienes más de 40 millones de pesos más que el año pasado. ¿Por qué no te alcanzó? Razón. ¿Cuántos millones más? Más de 40 millones que el año pasado. ¿Por qué no te alcanzó? También tiene la razón el Congreso en ese argumento. Y luego dice, ¿por qué andas pagando placas que en otros estados cuestan ciento y tantos, los andas pagando doscientos y tantos? Y dice el Secretario de Movilidad, pues porque aquí tenemos 10 códigos de seguridad y mientras más seguridad tiene una placa es más cara. En el simplismo de Andrés Lagunas diríamos, bueno, pues que usen entonces desechos de plástico, de... A ver, que hagan unas placas que quieran. Vamos a escuchar, sí, ya nos contaste muy bien todo. Vamos a escuchar punto por punto todas las posiciones porque el Secretario de Hacienda esta semana amagó con que se cierre la Secretaría de Movilidad y Transporte, que bajen las ventanillas, que bajen las cortinas, porque dicen, pues no hay placas ni hay tarjetas de circulación. Punto por punto. La unidad de la Secretaría de Hacienda con apoyo de las áreas jurídicas, en este caso la Consejería Jurídica, para ver si hay algún mecanismo, porque si es cierto, ¿no?, el no poder cumplir con una obligación que está en la ley, sobre todo el Secretario de Movilidad y Transporte, que tiene la obligación de brindar la atención a la ciudadanía, en estos momentos se ve imposibilitada poderla realizar. Entonces tendríamos que analizar, se está analizando algún mecanismo jurídico para poder cumplir con la obligación que se tiene por parte del Partido. Punto por punto. Un bloque de 10 diputados salió a señalar, a exigir que no los culpen a ellos de lo que está pasando en el tema de las placas. Bueno, se me cruzó la mente, Javier, la guerra de los pasteles ahora es la guerra de las placas. Y vamos a escuchar a Agustín Alonso. Punto por punto. El reemplacamiento que se dijo, aquí no me dejarán, me dijo que seguramente entre sus cámaras y su memoria debe estar grabado, iba destinado para mejoras de acciones de seguridad. Una, cuando la primera comparecencia que le confrontó, malamente, el almirante responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, no era un tema de confrontación, era un tema de saber el recurso que se había generado con ese reemplacamiento que se hablaba, más de 600 millones de pesos, que jamás, nunca jamás, llegó a la Comisión Estatal de Seguridad para mejoramientos de la misma. Ese tema está más que, creo yo, que debatido de diferentes medios de comunicación y actores políticos. Y bueno, yo creo que, así como estas cosas que se nos ha dado cuenta, no solamente el tema de placas, hay muchísimas más que tenemos accionando también como diputadas y diputados responsables, y lo haremos con un enorme compromiso y hacerle honor a la palabra siempre que hemos enseñado aquí de transparentar y poder modificar incluso las maneras de que nos usan los recursos. Punto por punto. Ahora escuchamos al Secretario de Movilidad y Transporte explicando por qué sí se requiere más presupuesto. Punto por punto. Unas 15, 20 diarias, ¿no? O sea, es exagerado. Y más que nada que va subiendo de nivel. Les digo que ayer hubo un contacto ya de bronca, donde esta gente aventó a nuestros trabajadores, le dijo que a él no le importaba los platos que se pudieran tener. Entonces, mi llamado es a eso, ¿no? Punto por punto. Bueno, pues hasta acá este tema, la verdad es que las dos partes pueden tener razón, las dos partes pueden no tener razón. Ahí lo que se mostró es que las placas en Morelos cuestan más que en otros estados de la República. Hay quienes nos dijeron que las placas son las mismas que se hacen aquí, que en Guanajuato, que en Coahuila, que en Veracruz, y aquí son un poco más caras que en otros estados. Y tienen los mismos códigos porque son los mismos fabricantes. Allá no las hacen de desechos de latas de chiles. Son igual que, son máquinas. Van a ser de esos desechos de cerveza modelo, Javier. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo este Sipisape. Así es. Sipisape. Vámonos a los mensajes, regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Cuernavaca fortalecemos la prevención por tu seguridad. En tan solo año y medio se han equipado a los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano con 20 nuevas patrullas, 13 motocicletas, 2 ambulancias, una con el apoyo de Cruz Roja, 2 camiones para los bomberos, nuevo armamento, 6 drones para vigilancia aérea, más de 500 nuevos uniformes y chalecos balísticos. Nuestro compromiso es por tu seguridad. Cuernavaca está renaciendo. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar, con magia, lasquintas.com.mx ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill, o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues, ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza, o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el Estado. Así que no lo pienses más, y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Las diputadas y diputados de Morelos, aprobamos un presupuesto 2023, pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos casi 30 millones de pesos al Instituto de la Mujer, 39% más que el año anterior, para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. El Gobierno con Rostro Humano de Jutepec lleva a cabo acciones para erradicar todo tipo de violencias y discriminación en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. En la Instancia Municipal de la Mujer te ofrecemos orientación jurídica y psicológica, pláticas y talleres de autoempleo. No estás sola. Contáctanos en el número de teléfono 777-320-3030 o acude a calle Canoas número 19 en la Colonia Paraíso. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Hay una denuncia por presuntos actos de corrupción en contra de un vicefiscal anticorrupción. Una trabajadora de esa fiscalía en este proceso jurídico se acogió a lo que se llama el criterio de oportunidad. El asunto pues es que ahora hay todo a una investigación sobre si se cometieron o no cometieron actos de corrupción en la fiscalía encargada de combatirlos. Los abogados salieron esta semana a exigir que se vaya a fondo. Punto por punto. Si un juez no comparece a una audiencia, de igual manera existe una sanción interna por parte de su órgano interno del propio tribunal. Pero ¿qué pasa cuando no comparece un fiscal de anticorrupción? No pasa nada. Absolutamente nada. Quiero comenzar esta rueda de prensa diciéndoles que soy la abogada defensora de la persona a la que se le dio el criterio de oportunidad a la cual aparentemente no existe o que no encuentran dentro de la carpeta. Declaraciones que dio así al menos el licenciado Zeus, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y que efectivamente él refiere que no encontraba en ese momento la carpeta. Brevemente hago un recuento. El asesor jurídico solicita copias certificadas. El asesor jurídico es el licenciado Juan Gabriel Vargas, del entonces director de movilidad y transporte, Noé Sandoval. Se aplica un criterio de oportunidad, efectivamente, dentro de esta carpeta, solicita copias autentificadas por parte de la Fiscalía y le refieren que no existe. Por ello es que solicita una audiencia de control judicial ante el juez y el juez llama al Ministerio Público y le dice al licenciado Zeus que está apenas conociendo la carpeta y que no encontraba el criterio de oportunidad. Punto por punto. Me voy a platicar con el coordinador de asesores del gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, el Güero Mercado, Víctor, el Güero Mercado, que nos recibe aquí en sus oficinas nuevamente. Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto platicar contigo, verte que andas muy animado, muy entusiasmado, muy activo en muchas reuniones, en giras, acompañando al titular del Ejecutivo en varios municipios, sosteniendo reuniones con grupos de la sociedad civil, atendiendo sus quejas, sus demandas, sus necesidades. Pero además, pues hay que decirlo, claramente eres un fuerte aspirante a la gubernatura del Estado. ¿Y qué te deja esta elección de este domingo que gana Morena el Estado de México después de muchos años de gobernar el PRI? Y no gana Coahuila. Y el presidente inmediatamente hace un llamado para que se privilegie la unidad entre los morenistas. Así es, mira, buenas tardes antes que nada, Javier. Un saludo a ti, a tu auditorio. Efectivamente, yo siempre lo he comentado, que la unión hace la fuerza. Yo creo que aquí en el Estado de México, la verdad, estoy muy contento de que haya ganado mi amiga la maestra Delfina. Se veía que era un total apoyo de todo lo que es del partido. Hicieron, yo creo que hay muchísimos, muchísimos, de alguna manera, reuniones. Yo lo comentaba la vez pasada, ya basta de que no estemos uno contra uno, otro. Yo creo que lo más importante es unirnos todos, es por bien del proyecto de la transformación, lo ha dicho nuestro presidente, a que unirnos todos y el que vaya a ser, pues, unidos, hacemos la fuerza. Oye, allá se veía que no iba a haber acuerdo en el Estado de México. De hecho, la maestra Delfina, al principio no era la que aparecía en la mejor intención del voto. Sin embargo, se designa, la designa el partido Morena, quienes tenían aspiraciones se hacen a un lado, pero se suman a la campaña. Así es, yo creo, perdón, yo creo que hay que ser respetuosos. Si la maestra Delfina ganó la encuesta, que todos sabemos que es por encuesta, yo creo que desde ahí debemos de sumarnos todos los del partido, con quien decida en las encuestas quién es el ganador de la encuesta, sea mujer o sea hombre, que todavía no hay nada, si es hombre o es mujer, todavía no hay nada, todavía falta ese tema. Todavía no lo define el partido, si aquí va a ser hombre o mujer. Bueno, hay nueve gubernaturas que van a estar en juego en 2024. Así es. Y quien diga que ya, ya va a ser mujer, no hay nada. Sí, a mí me da risa, la verdad, Javier, de que uno sale y dice, no, es que sí va a ser hombre, no, es que sí va a ser mujer. No hay nada, todavía no hay nada. Falta que lo decida nuestro partido, haciendo las encuestas, faltan de alguna manera, para el otro año, son las nueve gubernaturas y yo creo que hay que esperar y lo que sí, yo creo que unidos todos, hacemos la fuerza. Aquí la unión hace la fuerza, no hay nada para nadie, esas mentiras de que es fulano, que va a ser mujer, que va a ser hombre, yo creo que hay que esperar, los tiempos todavía no son y hay que esperar, yo soy muy respetuoso también de los tiempos y ahorita no te puedo decir quién va a ser, si voy a ser yo, si va a ser, ahorita no son los momentos, ahorita sigo trabajando en la coordinación de asesores y voy a seguir hasta el último momento que tenga que estar yo aquí. Oye, pues abordamos este tema porque es el tema después del domingo de los resultados en Coahuila, en el Estado de México, tú eres un aspirante pero además pues te vemos como decía yo al principio mañana miércoles acompañarse al Ejecutivo a una gira por Tepalcingo y andan atendiendo y resolviendo algunos temas, asuntos. Así es, efectivamente voy el día de mañana a la gira a Tepalcingo pero así como también he estado como coordinador de Astores en varios municipios fui el sábado también estuve en Mazatepec ahí atendiendo a varias personas unos deportistas por cierto paramédicos de la sociedad de varios temas que me comentaron se los dije que con mucho gusto lo iba a comentar con el señor gobernador para poderlos ayudar y es lo que estoy haciendo yo trabajando cuando no voy a la gira es porque tengo otra reunión con líderes con doctores con empresarios con todo el mundo que yo pueda tener reunión que se acerquen a pedir cualquier solicitud a la coordinación de asesores estoy para servirles siempre se los he dicho tengo las puertas abiertas de la coordinación de asesores. Oye pues ese es el principal objetivo atender estos temas el otro va corriendo así es no lo desprecias no le haces el feo y pues se darán las cosas en su momento ¿no? Así es yo creo que no son momentos te lo vuelvo a repetir ahorita que sigue trabajando pues cuando se den las cosas pues ya tendremos que platicar todos y pues hay que esperar a que el partido diga cómo van a estar la jugada cómo va a ser la convocatoria también entonces yo creo que hay que esperar cuántas encuestas van a haber cuando qué fecha se decide las fechas pues vamos a estar muy atentos de todo este proceso de la actividad también de la coordinación de asesores y pues solamente pues decirte muchas gracias por recibir a punto por punto y te dejamos ir porque ya te están esperando para otra reunión así es muchas gracias muchas gracias ¿Algún mensaje final? Pues que estamos para servirles les vuelvo a repetir en la coordinación de asesores tienen las puertas abiertas lo que se les ofrezca con mucho gusto los atiendo yo personalmente De acuerdo pues vamos a los mensajes es Víctor El Güero Mercado Esto es Esto es Punto Por Punto Periodismo Plural y Oportuno Regresamos De acuerdo a ONU Mujeres la violencia psicológica en contra de niñas y de mujeres consiste en provocar miedo a través de la intimidación así como en amenazar con causar daño físico a la persona No estás sola En la instancia municipal de la mujer de Jutepec te ofrecemos asesoría jurídica atención psicológica talleres para el autoempleo y un comedor comunitario Estamos en calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso o en el número de teléfono triple siete tres veinte treinta treinta Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto dos mil veintitrés pensando en tu beneficio y el de tu familia Por eso etiquetamos mil seiscientos sesenta millones de pesos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública quinientos cuarenta y un millones más que el año anterior que se aplicarán en la compra de patrullas cámaras de videovigilancia y prevención social de la violencia Fortalecemos la inversión en seguridad para que no haya más pretextos Morelos merece resultados quincuagésima quinta legislatura Congreso del Estado de Morelos En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant Nos renovamos para ti Hostería Las Quintas Magia Las Quintas En Emiliano Zapata trabajamos por la soberanía alimentaria y el acceso a la nutrición de calidad para todas y todos los zapatenses a través de los trabajos realizados en el sistema DIF municipal dirigido por la presidenta Jennifer Calderón Andrade generamos el programa de canasta básica a bajo costo donde acreditamos con la tarjeta azul al asilo zapatenses registrados a dicho programa que les otorga múltiples beneficios en favor de una mejor alimentación mediante productos y servicios gratuitos o con costo de recuperación Nuestra administración encabezada por el presidente municipal Sergio Alba Esquivel continúa trabajando arduamente para seguir logrando más compromisos de campaña cumplidos Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2022-2024 Un gobierno con sentido humano siempre a tu lado Sistema DIF municipal Emiliano Zapata Cerca de ti Con voluntades nada nos detiene Punto por punto Periodismo plural y oportuno Hola, ¿qué tal? Muy bonita noche Yo soy Perla García y te voy a acompañar por un recorrido rápido en la zona de Morelos Las noticias más relevantes las tiene mi compañera Sugei Velázquez El Festival Gastronómico del Taco en Emiliano Zapata superó las expectativas en ventas y dio como resultados la reactivación económica en los comercios del municipio CEPRAC y el Ayuntamiento de Cuernavaca informaron que del 12 al 16 de junio se estará realizando el programa de canje de armas para combatir el constante flujo de estos artefactos en las calles del municipio Anuncio Servicios de Salud Jornada Gratuita de Vasectomía sin bisturí durante el mes de junio en 10 centros de salud de Morelos En el marco del Día del Medio Ambiente la presidenta de Temisco Juanito Campo recibió a representantes del colectivo nacional Toma Tu Remo quienes reconocieron el labor de las autoridades municipales por el cuidado y preservación del río Apatlaco Después de seis años cerradas reabre sus puertas la biblioteca Galería Miguel Salinas con una cafetería tienda y exposición que irá cambiando cada tres meses así como la implementación de una biblioteca digital Finalizó la Copa Metropolitana por la Paz torneo de fútbol organizado por el Ayuntamiento de Jutepec en un encuentro en el que representativo del municipio Temisco con el marcador 1-0 Punto por Punto ¿Qué pasó esta semana en la zona oriente? Nos lo dice Cristian Manso Punto por Punto Precisó el alcalde de Cuautla Rodrigo Ardondo López que actuar de la Fiscalía Anticorrupción en oficinas de tesorería del Ayuntamiento no se deba a alguna persecución política El mandatario precisó que no buscan acusar a nadie y que el gobierno que encabeza está presto para colaborar en las acciones necesarias para cumplir las peticiones de dicha dependencia Aún sin recuperarse económicamente al 100% derivado de la pandemia por COVID-19 y derivado de la llegada de la temporada de lluvias en Cuautla y la región oriente disminuye la realización de eventos en salones de fiesta hasta en un 60% así lo señaló María Guadalupe Vázquez Centeno presidenta de la Asociación de la Industria de Eventos de Cuautla y el Oriente de Morelos resaltó que derivado de las precipitaciones que han comenzado a presentarse en Cuautla y la región la actividad de fiestas y reuniones sociales en establecimientos a aire libre como salones y jardines de fiesta se ha disminuido de manera considerable para evitar que alcaldes morelenses se encuentran en riesgo de institución derivado del incumplimiento en el pago de laudos Ana Cecilia Rodríguez González Secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo señaló que convocatoria para acceder a apoyos para el pago de los mismos se encuentra abierta hasta el mes de octubre la funcionaria señaló que en la entidad son alrededor de nueve alcaldes los que se encuentran en riesgo de institución por esta situación los jóvenes atletas yautépequenses Christopher Macedo Manzanares y Edwin Adán Martínez Guzmán del equipo Lima Lama de la Academia Meneses Team de la Escuela Preparatoria Alberta Rojas Andrade lograron tercero y segundo lugar en su respectiva categoría en el campeonato Internacional Mexican Open realizado en Cancún Quintana Roo al respecto Eder Alonso Gutiérrez Secretario Técnico del Ayuntamiento al reunirse con los atletas reconoció el trabajo realizado por los mismos en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente en Cuautla la presidenta del DIF Arceli García Garnica acompañada por el Secretario de Desarrollo Sustentable José Luis Galindo Cortés llevó a cabo la clausura del Festival Cuautla Verde en donde durante unas semanas se realizaron diversas actividades en pro del medio ambiente en su mensaje a la ciudadanía en los patios del tren escénico de la ciudad la titular del organismo asistencial precisó que en la heroica de manera constante se trabaja para atender y implementar acciones efectivas en pro del medio ambiente el gobierno de Totolapan a través del DIF municipal que dirige Perla Pérez Vivanco continúa implementando exitosamente tratamientos de equinoterapia para apoyar a personas con algún tipo de discapacidad el alcalde Sergio Omar Libera Chavarría señaló que actualmente se cuenta con personal capacitado y se atiende a al menos 24 de 80 personas con alguna discapacidad en el municipio para mejorar la atención ciudadana en materia de seguridad el alcalde de Ayala Isaac Pimentel Mejía dio a conocer que será el próximo mes cuando se realice la entrega de 10 unidades móviles a la Secretaría de Seguridad Pública el mandatario señaló que serán 5 camionetas pick-up así como 5 vehículos tipo sedán los que se sumarán al parque vehicular de la dependencia lo que contribuirá a mejorar los recorridos en las comunidades y esto permitirá que la ciudadanía se sienta más segura fue la mañana de miércoles que se llevó a cabo la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional que en su sorteo mayor número 3.890 contará con la imagen de la asesina de Yecapixla como platillo representativo de la entidad en palabras del mandatario municipal Rafael Sánchez Zavala la iniciativa de promover la imagen de la asesina de Yecapixla contribuirá a la proyección y difusión de la gastronomía del municipio a nivel nacional presidente municipal Agustín Alonso Mendoza miembros del cabildo y representantes de la sociedad llevaron a cabo la instalación del consejo municipal antidiscriminación con el objetivo de proteger los derechos humanos de dichos grupos vulnerables de la población en su mensaje el mandatario señaló que toda la población sea cual sea su preferencia tiene que ser respetada en sus derechos humanos será a partir del 20 de junio cuando arranque del programa binacional Soy México en Morelos en donde se busca que niños y jóvenes nacidos en el extranjero puedan obtener la doble nacionalidad de inmediato así lo precisó Emilio Celestino Mora oficial del registro civil en Cuautla al encabezar la feria de la prevención del delito en Totolapan por la paz el alcalde Sergio Omar Libera Chavarría llamó a los presentes a aprender y conocer las actividades de las instituciones presentes el mandatario llamó a estudiantes en su mayoría de educación primaria a evitar escuchar canciones no adecuadas para su edad y solicitó a padres de familia al trabajar en conjunto con las autoridades para inculcar en sus hijos valores que les permitan convertirse en buenos ciudadanos luego de que la Secretaría de Movilidad y Transporte amenazara con el cierre de oficinas si Congreso de Morelos no dota de recursos a la dependencia el presidente de la mesa directiva del Congreso Francisco Sánchez Zavala señaló que el recurso fue negado ya que el costo de las placas está inflado hasta en 2.5 veces su costo destacó que será a través de la entidad superior de auditoría y fiscalización que se realice una auditoría a la dependencia por corrupción punto por punto las noticias más importantes de la zona sur con mi compañera Claudia Marino promoviendo el deporte entre los jóvenes el Ayuntamiento de Jojutla premió las escuelas preparatorias del Estado que participaron en la primera olimpiada interescolar que se hizo en el municipio Arrocero en manos del alcalde Juan Ángel Flores recibieron el incentivo económico que fue desde los 500 hasta los 43 mil pesos el recurso deberá ser utilizado para cuestiones deportivas se presentan las primeras lluvias intensas en la zona sur donde el saldo fue la caída de la techumbre del auditorio de Amacuzac una persona herida en el mercado de Puente de Ixtla donde se cayeron unas ventanas además de que granizó algunos árboles caídos en Zacatepec y Puente de Ixtla así como la falta de luz por más de tres horas en Jojutla y Tlaquiltenango pescadores de Coatetelco se mantienen en la postura de no a la planta tratadora que quiere rehabilitar el gobierno del estado junto con el municipio así lo manifestó Abel Galicia líder de este sector no creen que vaya a haber el presupuesto suficiente dado que el mantenimiento de una planta tratadora es muy caro y ésta se encuentra en un lugar donde en tiempos de lluvia se inunda el grupo Batatón integrado por músicos de la zona sur realizan periódicamente boteos para ayudar causas nobles por lo que van de municipio en municipio en esta semana estuvieron en Tlatizapán para ayudar a un niño que requiere una operación en su retina próximamente estarán en Zacatepec a la fecha han realizado al menos 10 colectas la liquidación final para productores cañeros del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec está programada para el 19 de junio quedando en 1.282 pesos la tonelada de caña la pre liquidación ya fue entregada mientras que el ajuste final será en septiembre así lo dio a conocer Pedro Campo Álvarez líder de la CNPR de Zacatepec se recuperan prestadores de servicios turísticos de Tequesquitengu hasta en un 80% en promedio en lo que va de este año todo apunta a que será excelente así lo informó Víctor Ugolmo representante de prestadores de servicios del mar de Morelos se lleva a cabo la primera jornada de desarrollo social en Jojutla con la finalidad de acercar servicios estatales federales y municipales a la población tales como actas de nacimiento exámenes de la vista el servicio nacional del empleo limpa joven se agua entre otros artesanos a nivel nacional han podido colocar sus productos hasta en un 70% gracias a que han sido invitados en diversos estados para exponer en ferias o festivales sus artesanías así lo manifestó Tomás Juárez representante de los artesanos a nivel nacional ratifica la secretaria de cultura del gobierno federal Alejandra Fraustro Guerrero el compromiso de concluir la restauración de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Tlaquiltenango la cual visitó este viernes el complejo arquitectónico se dañó con el sismo y lleva un 70% de avance la funcionaria dijo que en diciembre de este año deberá quedar lista esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia por eso etiquetamos 1.660 millones de pesos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública 541 millones más que el año anterior que se aplicarán en la compra de patrullas cámaras de videovigilancia y prevención social de la violencia fortalecemos la inversión en seguridad para que no haya más pretextos Morelos merece resultados 55ta legislatura Congreso del Estado de Morelos ¿te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? pues ¿qué esperas? la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el Estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería en el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido Hospital Henry Dunant nos renovamos para ti ante una inminente sequía en el país y producto de una reducción del nivel de agua en los pozos de extracción el sistema de conservación agua potable y saneamiento de agua de Jutepec te invita a ser un uso responsable del vital líquido tomemos conciencia sobre la importancia del cuidado del agua potable cada gota cuenta te invitamos a reportar fugas al número de teléfono 777-319-0082 punto por punto periodismo plural y oportuno siempre es un gusto estar aquí en el Hospital Henry Dunant platicando con sus directivos con sus médicos con todos los jefes que tienen la responsabilidad pues de dar un mejor servicio de dar la mejor calidad a los pacientes a los clientes que se acercan a este lugar con la confianza de que pues aquí van a ser bien atendidos y aquí en el Hospital Henry Dunant usted sabe hemos platicado a lo largo de muchos años de todos los servicios que tienen de laboratorios de urgencias de hospitalización de consulta médica en fin pero hay un área que también resulta muy importante y de eso vamos a platicar con el doctor Hernán Ramírez que es coordinador de justamente de seguros de esta institución que nos platique un poquito quizá un término anglosajón brokers que son los brokers brokers en el término de aseguradoras porque seguramente que usted en el trabajo que tiene en la institución que tiene o ya sea por iniciativa propia ha adquirido un seguro de gastos médicos y lo quiere usar y a veces no sabe cómo pero aquí está precisamente el coordinador de esa área de seguros doctor gracias y que nos platique qué es un broker cuál es la función de esta área cómo le puede ayudar a la gente que viene al hospital Henry que tiene un seguro y que tiene por a veces por necesidad que usarlo es correcto bueno pues bienvenidos nuevamente al hospital Henry mira sí gracias el área que se que 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 coordinamos es el área de coordinación de aseguradoras y broker es un área que se que se implementó por parte del hospital que siempre está en constante innovación es para llevar la gestión desde principio hasta el fin del ingreso y el egreso del paciente obvio con algún tipo de seguro de gastos médicos y obviamente les damos todo el acompañamiento para llevar el trámite correspondiente directamente con la aseguradora con su médico tratante y con su broker tú preguntabas que es el broker el broker es el agente o asesor profesional que maneja ofrece el producto a través de diferentes aseguradoras para estar protegido en el tema de salud son los externos son quienes se dedican a vender los seguros exactamente pero son los intermediarios entre el paciente y la institución entre el hospital exactamente la aseguradora y el hospital ellos están en medio llevando el seguimiento junto con el paciente y nosotros ayudamos a coordinar todo eso con la intención de que el paciente no tenga ningún problema en utilizar su seguro sepa cómo utilizarlo asesorarlos y darles el acompañamiento antes el seguro era un lujo era un lujo ahorita realmente es una necesidad todos deberíamos tener un seguro una protección independientemente de que tenga seguridad social seguro social nunca está de más tener un seguro de gastos médicos totalmente con cobertura amplia o como las condiciones económicas lo permitan pero tener un colchón tener una pues una tela de protección exactamente no este por cualquier cosa que nunca está escrito nunca se sabe cuándo se puede necesitar es correcto tú sabes que este año el hospital Genro Unam cumple 52 años con más experiencia en el estado y siempre está innovando y siempre tratamos de ayudar al paciente claro oiga qué tan común es justamente o cuál es justamente la la relación que el hospital tiene con con brokers con con empresas con aseguradoras es decir de la cantidad de pacientes que ustedes reciben ok cuántos vienen por aseguradoras y de ahí la importancia de que es correcto que hay que llegar y cuál es la qué marca la diferencia en alguien que viene con un seguro también claro claro mira nosotros tenemos convenio con más de 40 aseguradoras si nacionales e internacionales o sea prácticamente tenemos todos los convenios con las aseguradoras y en porcentaje yo creo si está en un 70% de pacientes con seguro y un 30% con este privado pero muchas veces lo privado también se puede tener aquí muy bien sin necesidad de hacer un gasto muy elevado porque manejamos paquetes manejamos descuentos especiales si a través del área de atención a clientes de los médicos que refieren si entonces manejamos todo ese aspecto humano también para que se puedan atender en un hospital de este tipo como es el Henry Grant que es el mejor del estado entonces es lo que vale la pena nada más acérquense a nosotros tengan la confianza y estamos a sus órdenes para lo que necesiten oiga no andamos vendiendo seguros pero cuál es la importancia de tener un seguro este digo nosotros no vendemos seguros usted no vende seguros usted asesora a las personas que si vienen con un seguro exactamente les da tranquilidad y les da la orientación de vida para poder usarlo pero cuál es la importancia de poder contar con este red de protección claro aparte de que te puedas atender en un hospital como es el Henry Dunam con toda la infraestructura que tiene con todas las especialidades que tiene pues también es una inversión a largo o a corto plazo nunca sabemos cuándo vamos a requerir una atención médica llámese por enfermedad o accidente pues aquí estamos capacitados para recibir cualquier tipo de enfermedad o accidente las 24 horas del día entonces si debemos de dormir como como pilares de la familia pues sabiendo que tenemos una protección para nosotros y para nuestra familia completa eso lo hacemos lo pueden hacer a través de una cobertura con algún tipo de póliza o seguro de gastos médicos oiga doctor yo le quisiera preguntar alguna persona que pues no es de urgencia si por algún accidente pero si sabe que tiene que intervenirse por alguna enfermedad y que lo está planeando a quizá mediano plazo como le hace para contactarse con usted y diga oiga yo tengo un seguro me quiero atender con ustedes este como lo como lo utilizo como lo aplico a donde debe contactarse aquí dentro del área también manejamos la parte de programación programación de cirugía aquí por ejemplo las mamás si quieren venir a atender pues ven el tipo de habitaciones que tenemos el tipo de jardín que tenemos que es más precioso es el único hospital que cuenta con un jardín así entonces pues para recibir aquí a su bebé y a la familia por la llegada de ese nuevo miembro pues les encanta somos la preferencia para las mamás y o cualquier otro tipo de cirugía ya es programada aquí lo podemos hacer nosotros manejamos aquí el área es un área que se llama coordinación médica de aseguradoras y brokers está dentro del hospital es nada más hablar a los teléfonos del hospital o acudir directamente y mi equipo y yo personalmente los podemos recibir y atender aquí está usted todo el tiempo con las puertas abiertas con la disposición siempre para poder escuchar a las personas y disipar cualquier duda que puedan tener exactamente para eso estamos muy bien algún mensaje final algo que quizá yo no haya tenido aquí en mente preguntarle pero que es muy importante que la gente sepa claro pues nada más acérquense con toda la confianza para una buena asesoría cualquier tema relacionado con seguro cualquier tipo de seguro nosotros con gusto podemos atender saben que estamos en la dirección muy conocida Río Panuco número 100 Colonia Volcanes en frente de la Cruz Roja doctor Hernán Ramírez muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en Punto por Punto estamos pues pendientes y abiertos de toda la información que siempre nos brindan en el hospital Henry Dunant Javier tus órdenes como siempre aquí estamos gracias muy gentil un saludo a la doctora directora Patti Gómez por favor muchas gracias hasta luego vamos a los mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en Cuernavaca fortalecemos la prevención por tu seguridad en tan solo año y medio se han equipado a los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano con 20 nuevas patrullas 13 motocicletas dos ambulancias una con el apoyo de Cruz Roja dos camiones para los bomberos nuevo armamento seis drones para vigilancia aérea más de 500 nuevos uniformes y chalecos balísticos nuestro compromiso es por tu seguridad Cuernavaca está renaciendo ¿te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? pues ¿qué esperas? la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia por eso etiquetamos mil seiscientos sesenta millones de pesos a la comisión estatal de seguridad pública 541 millones más que el año anterior que se aplicarán en la compra de patrullas cámaras de videovigilancia y prevención social de la violencia fortalecemos la inversión en seguridad para que no haya más pretextos Morelos merece resultados 55ª Legislatura Congreso del Estado de Morelos La Dirección de Protección Civil y Rescate del Gobierno de Jutepec hace un llamado a la población para prevenir la ocurrencia de incendios no quemes basura al aire libre tampoco arrojes colillas de cigarros encendidos en el camino y te pedimos no realizar limpieza de terrenos a partir del fuego reporta las emergencias a los números de teléfono 911 y 777-320-7533 Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Va a estar bueno el programa de mañana Va a estar bueno lo esperamos el punto de las 8 de la noche ahora no hay final de fútbol no va a ser a las 7 nuestro programa a las 8 como siempre Andrés Lagunas Gracias amigo Buenas noches Buenas noches Pásela bien Información Análisis y Opinión Punto por Punto Lo más destacado de la semana Los asuntos que a usted le interesan Vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos Punto por Punto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo CC por Antarctica Films Argentina